¿Qué es el flujo unidimensional? Es el de un flujo confinado, donde las condiciones de borde del problema, en este caso el nivel de agua de entrada al suelo, el nivel de salida del agua al suelo y el perímetro que puede recorrer el suelo, este sería un perímetro, acá en el fondo contra un suelo impermeable sería el otro perímetro. Estas condiciones de borde hacen que el flujo esté contenido en un determinado perímetro por el que tiene que circular. El caso contrario sería el de flujo no confinado, donde si tenemos una presa de material suelto, una presa de tierra que está conteniendo agua, esa agua va a fluir a través de la presa y el perímetro por el que circula no está definido. De hecho una de las primeras cosas que vamos a tener que definir es esta curva que es la línea superior de corriente que separa por donde hay circulación de agua en esta zona de la zona en la que el agua no está circulando. El agua está quieta, eventualmente no hay agua si nos alejamos de esta superficie. En este caso, que se trata de la depresión de Napa, que originalmente está en este nivel, se pretende deprimirla a este otro nivel mediante bombas que se instalan en pozos de bombeo para poder ejecutar una excavación en seco. Este es un caso en donde se presentan dos tipos de problemas. Uno que es una componente transitoria, que es como paso de este nivel a este nivel de Napa deprimida una vez que empiezan a funcionar las bombas. Esa es una componente transitoria, o sea hay un cambio de estados durante el tiempo. Y luego, cuando llego a esta situación de equilibrio, ya tengo una componente estacionaria, que es que caudal tengo que sacar todo el tiempo para mantener este nivel deprimido de esta manera. Nosotros a lo largo del curso en realidad nos vamos a concentrar en problemas estacionarios. No vamos a estudiar problemas transitorios. Vamos a ver ahora la deducción de la ecuación de Laplace, que es la que rige el movimiento del agua en un medio poroso. Las hipótesis son tener un medio continuo, saturado, y que el flujo sea laminar, para que se cumpla la ley de Arsi. Esto se va a cumplir en lo que es un suelo, siempre el flujo es laminar. Entonces, planteamos un elemento diferencial de tres componentes, diferencial X, diferencial Z y diferencial Y. Y planteamos las velocidades del agua de entrada en sus tres caras, BX, BI y BZ, y la de salida en sus otras tres caras. Como la velocidad de entrada, en el eje X sería BX, más lo que cambió la velocidad en la dirección, en la distancia de diferencial X. Que sería la derivada de la velocidad, el cambio de la velocidad de acá hasta acá, por la distancia diferencial X. Y ahora planteamos que todo el agua que ingresa al elemento diferencial tiene que ser igual al agua que sale del elemento diferencial, porque el volumen del elemento diferencial no varía, ya que es una de las hipótesis. Dijimos que el medio era continuo y estaba fijo, quiere decir que no cambia sus dimensiones. Entonces, planteándolo acá, decimos, bueno, la suma de los caudales tiene que ser igual a cero. Y, varios pasos después, llegamos a esta ecuación. Que las derivadas de la velocidad respecto de cada una de las direcciones, la suma de ellas, es igual a cero. Si a esta ecuación le aplicamos la ley de Darcy en cada una de las tres direcciones, diciendo que la velocidad en la dirección X es igual a la permeabilidad en la dirección X, y acá estamos asumiendo que puede ser distinta en las otras dos direcciones, por el gradiente hidráulico, que es la pérdida de carga, dividido el recorrido. Entonces, lo planteamos en las tres direcciones y lo incorporamos en esta ecuación anterior. Llegamos a esta ecuación. Si decimos que las permeabilidades no cambian, las podemos sacar de dentro de esta derivada, la podemos poner afuera, y llegamos a esta expresión, en la que si decimos que las tres permeabilidades son iguales, o sea, el medio es isotropo, las propiedades son las mismas en cualquier dirección que tomemos, entonces podemos hacer factor común de la permeabilidad, y luego esta permeabilidad desaparece, porque es igual a cero, y entonces nos queda que el Laplaciano de H, donde H es la energía del agua, es igual a cero. Por lo tanto, resolver un problema de flujo en dos direcciones, en el suelo, se reduce a resolver una ecuación diferencial, que es la ecuación de Laplace. Eso se puede hacer de manera matemática, planteando las ecuaciones de las condiciones de borde del problema. Si fuera este, por ejemplo, el problema, tendríamos que escribir matemáticamente que en esta línea la energía es igual a esta, que en esta línea la energía es igual a esta, que el agua puede circular por esta línea, y que el agua puede circular por esta línea. Esas serían las condiciones de borde del problema, y matemáticamente resolveríamos la ecuación diferencial. Otra manera es hacerlo numéricamente, con un programa de elementos finitos, por ejemplo, con una computadora. Se puede recurrir a analogías físicas, que serían otros tipos de problemáticas, que también cumplen con la ecuación de Laplace, como ser el campo eléctrico. Entonces se podría hacer una analogía de este problema hidráulico, llevarlo a un problema eléctrico. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, por ejemplo, agarrar un papel de aluminio, y recortarlo, darle un corte, acá, porque el agua no puede pasar de acá hasta acá, acá hay un elemento que impide que pase el agua de un lado al otro, y aplicarle un potencial eléctrico acá, y otro acá. Y ir analizando cómo cambia el campo eléctrico en toda esta placa de aluminio. Bueno, ese sería una analogía eléctrica del mismo problema hidráulico. Y finalmente, lo que vamos a aprender en el curso, que es el método gráfico. Les vamos a enseñar a dibujar unas curvas que llamamos equipotenciales, otras líneas de corriente, que satisfacen las condiciones de borde, de tal manera de graficar lo que llamamos una red de filtración. Vamos a ver ahora cómo trazar una red de filtración. Las redes de filtración están compuestas por dos familias de curvas. Las líneas de corriente, que están dibujadas en rojo, y las líneas equipotenciales, que están en azul. Las líneas de corriente representan la trayectoria de algunas gotas de agua. Por ejemplo, una gota de agua que está acá, va a tener la misma trayectoria que la línea de corriente. Las propiedades de estas líneas de corriente son que siempre son tangentes a los vectores velocidad en cada punto. Si nosotros acá tenemos un vector velocidad, que va a tener este sentido, bueno, la línea de corriente es tangente a ese vector velocidad. Siempre es tangente, quiere decir que en ningún lugar puede ser secante, quiere decir que en ningún lugar puede haber una gotita de agua que tenga un vector velocidad que atraviese a la línea de corriente. Dicho de otra manera, no hay agua que pueda pasar de un lado al otro de la línea de corriente. La línea de corriente termina representando como una pared que el agua que está de este lado no puede pasar para este lado. Las líneas equipotenciales representan los distintos lugares que tienen la misma energía. En esta equipotencial, todos los puntos que se encuentran en ella tienen la misma energía. Y cuando decimos energía, no es presión. Energía es la suma de los dos componentes. Posición más presión. De esto nos daríamos cuenta, si pusiéramos piesómetros en distintos lugares de esta línea equipotencial, el agua en esos piesómetros llegaría hasta el mismo lugar. Como casos particulares de estas líneas de corriente, vemos dos, que son las condiciones de borde. Uno sería una gotita de agua que estaría acá, de este lado de la tabla estaca, iría pegada a la tabla estaca hasta la punta, doblaría y volvería a subir. Y esta sería una línea de corriente. Otra línea de corriente sería la de alguna gotita que estaría muy alejada del problema. Por ejemplo acá, que iría bajando y en el zoom que estamos haciendo del problema, pasaría por este lugar y esta sería la otra línea de corriente de condición de borde. Las equipotenciales, condiciones de borde, son esta, donde cualquier punto que se encuentre en esta línea va a tener esta energía de agua, o sea un piesómetro colocado acá va a llegar hasta acá. Y del otro lado de la tabla estaca, esta es otra equipotencial. Son dos equipotenciales distintas. Líneas de corriente y equipotenciales siempre se tienen que cortar formando un ángulo de 90 grados. Siempre que se corta un equipotencial y una línea de corriente tenemos que tener un ángulo recto. Eso en cualquier lugar de esta red se tiene que cumplir. Tenemos que tener ángulos de 90 grados cada vez que se corta un equipotencial y una línea de corriente. Vamos a deducir ahora la ecuación para calcular el caudal una vez que tenemos trazada una red de filtración. Vamos a tomar un tubo de corriente que es aquella área delimitada por dos líneas de corriente. Dos líneas de corriente psi conforman un tubo de corriente. Como habíamos dicho antes, el agua no podía atravesar una línea de corriente. Entonces, entre dos líneas de corriente es como si tuviéramos un caño, un tubo. Entonces, planteamos que el caudal delta Q de ese tubo de corriente está circulando acá. Y vamos a ver qué pasa entre dos equipotenciales distintas, entre las que observamos una pérdida de carga delta H. Una pérdida de energía. Como habíamos dicho, la energía la podíamos ver colocando piesómetros en distintas áreas de la red. En este piesómetro el agua llega hasta acá, por lo tanto esta es su energía, en el otro llega hasta acá. Y la diferencia de las dos es la energía que se pierde al circular de acá hasta acá. Entonces, acá planteamos la ecuación de ese caudal unitario, de ese tubo de corriente, como la velocidad por el área. La velocidad es la velocidad de filtración, es K por I, y el área es la sección. Falta la unidad en espesor del problema, la que sale de la pantalla, no la estamos poniendo porque es igual en todos los casos. Pero existe, y después la vamos a tener en cuenta al final de esta deducción. El gradiente hidráulico es igual a la pérdida de energía al pasar de una equipotencial a la otra, dividido el recorrido. El recorrido será B. La pérdida de energía es delta H. Si nosotros dibujamos la red de filtración teniendo cuidado de que las relaciones de lados en estos elementos que se llaman cuadrángulos sean iguales, B sea siempre igual a A, vamos a tener elementos que se van a parecer a un cuadrado, pero de lados curvos, por eso le decimos cuadrángulos. Y eso nos va a traer varias ventajas que vamos a ver ahora. La primera es que la energía que se pierde entre dos equipotenciales, cualesquiera, es esta delta H, es siempre la misma. O sea, ya sea que tome entre la primera y la segunda equipotencial, o entre la décima y la onceava, yo pierdo lo mismo. Y es la misma fracción de la energía total que se pierde en todo el problema. La otra ventaja es que no importa qué tubo de corriente yo tome, el caudal delta Q es el mismo. O sea, en todos los tubos de corriente tengo el mismo caudal. Por lo tanto, el caudal total de la red completa va a ser igual al número de tubos que dibujé por el caudal unitario. Y por lo tanto, el delta H, unitario entre dos equipotenciales, es igual a la energía total que yo tengo para perder, divido el número de caídas. El número de caídas es el número de equipotenciales menos una. Por lo tanto, finalmente llegamos a esta expresión. Como yo dibujé cuadrángulos, donde las relaciones de lado A y B eran 1, esto desaparece. Y me queda que el caudal es la permeabilidad por el número de tubos, dividido el número de caídas por la energía total del problema. Finalmente vamos a ver lo que se debe cumplir para verificar si estamos dibujando cuadrángulos al momento de realizar nuestra red de filtración. Frente a un cuadrángulo, si yo puedo inscribir un círculo que sea tangente a sus cuatro lados y que tenga forma de círculo, bueno, es un cuadrángulo que está bien realizado. Vamos a resolver ahora un problema en el que tenemos un estrato de suelo permeable, un suelo impermeable en el fondo y una tabla estaca hincada en el terreno que separa dos distintos niveles de agua, de un lado y del otro. Lo primero que vamos a hacer es identificar las líneas de borde. En esta línea, hasta la tabla estaca, tenemos un equipotencial. Cualquier punto en esta equipotencial tiene esta energía de agua. Del otro lado de la tabla estaca tenemos otra equipotencial, con esta otra energía distinta. En cuanto a las líneas de corriente, una es esta, es el límite inferior del problema, que es por donde pasaría una gota que está muy alejada del problema, y una línea que sería el perímetro de la tabla estaca. Una gotita de agua que estaría acá pegada a la tabla estaca va a ir pegada a la tabla estaca y cuando llegue al fondo va a dar la vuelta y va a volver a subir pegada a la tabla estaca. Como vemos que es un problema simétrico, dibujamos acá otra línea equipotencial. Y luego tenemos que empezar a dibujar líneas de corriente que se vayan cortando a 90 grados con las equipotenciales, por lo tanto arrancamos acá arriba con un ángulo de 90 grados y cuando pasamos por la parte inferior cortamos a la equipotencial de vuelta con 90 grados y al salir volvemos a salir con 90 grados. Ahora tenemos que dibujar una equipotencial que nuevamente forme 90 grados con la línea de corriente que ya tenemos dibujadas y que forme un cuadrángulo. Yo tengo que poder inscribir un círculo acá y del otro lado. Bueno, el problema es simétrico así que nos vamos a concentrar de un solo lado. Ahora tengo que volver a dibujar un equipotencial. Ahora tengo que volver a dibujar una línea de corriente. Arranco a 90 grados acá, 90 grados. Acá puedo inscribir un círculo. Va girando, corta 90 grados y vuelve a salir de manera simétrica. Nuevamente tenemos que dibujar una equipotencial. Bueno, 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados acá abajo también. Y puedo circunscribir un círculo. Si yo quisiera terminar acá, la red, bueno, me daría cuenta que a lo mejor esto, yo puedo inscribir un círculo acá, pero acá no. Y acá tampoco. Entonces la red está incompleta. Tengo que seguir trazando líneas de corriente y equipotenciales hasta que la red cumpla con todos los requisitos. Que es que en todos lados tenga cuadrángulos y que en todos lados se corten a 90 grados las dos familias de curva. Entonces, seguimos con una nueva línea de corriente con las mismas características de antes. Y nuevamente, si yo miro acá, bueno, este no sería un cuadrángulo. Entonces tengo que volver a dibujar un equipotencial. En este caso, ahora sí la podríamos dar por terminada porque en todos lados vemos que podemos escribir círculos. Una vez que tenemos trazada la red, vamos ahora a calcular el caudal. Fíjense que nosotros llegamos a una red que está correctamente trazada porque se cumplen las condiciones. Sin embargo, otra persona puede venir y haber empezado a dibujar la red, su primera línea de corriente, por ejemplo, por acá. Con lo cual va a llegar a una red distinta que si la traza bien cumpliendo con todas las condiciones que hay que cumplir, también va a estar correctamente trazada y sin embargo va a ser diferente de la nuestra. Ahora, cuando calculemos el caudal, en realidad los dos caudales en las dos redes nos tienen que dar lo mismo. Y vamos a ver por qué nos tienen que dar lo mismo. La fórmula para calcular el caudal es la permeabilidad por la relación entre el número de tubos y número de caídas. Por la energía que tenía disponible para disiparse. Por lo tanto, dos redes que estén bien trazadas y que sean distintas, forzosamente van a tener que tener una relación entre tubos y caídas muy similar. Si no, tendrían resultados distintos. El número de tubos en este caso, por ejemplo, son 4. 1 acá, 2 acá, 3 y 4. Y el número de caídas, habíamos dicho que es el número de equipotenciales menos 1 porque yo de la primera equipotencial a la segunda caigo una vez. Entonces, mis caídas son 1, hasta acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, tengo 4 tubos, 8 caídas, la permeabilidad, cuidado que está en una unidad distinta de la que usamos para la energía. La energía era desde acá hasta acá, eran 3 metros de altura de agua. Entonces, hay que hacer una conversión de unidades para que las unidades me den en lo mismo. y a la vez le tengo que agregar acá la unidad de espesor que estoy considerando en el problema. Si yo estaba pensando en un metro de espesor, le tengo que agregar un metro acá. Y entonces me va a aparecer que el resultado son metros cúbicos por hora, que es la unidad de caudal, por la unidad de espesor que usé. Y si yo estoy trabajando con metros cúbicos y lo quiero sacar en centímetros, bueno, tendré que hacer la corrección correspondiente para que el resultado este sea correcto. Para ver cómo se determinan las presiones del agua una vez que tenemos una red trazada, a manera de ejercicio vamos a ver de determinar las presiones neutras a lo largo de una línea de corriente. Elegimos esta. Por lo tanto, lo que tenemos que ir mirando es los lugares donde esa línea de corriente se corta con equipotenciales, ya que en las equipotenciales es donde conocemos cuánta energía perdió el agua. Si nosotros teníamos ocho caídas de potencial y sabíamos que caía lo mismo en cada una de esas caídas, entonces tenemos que en cada caída va a perder un octavo de H. Acá en el dibujo tomamos cada dos caídas, por simplicidad, entonces son dos octavos que pierdo en cada dos caídas, o sea, un cuarto. Entonces lo que hacemos es dividir toda la energía que yo tenía para perder en cuatro cuartos. Y si miro el primer lugar donde el agua recién está entrando al suelo, bueno, y pongo un piezómetro, en ese lugar todavía no perdió energía, por lo tanto, en el piezómetro el agua llegaría hasta el nivel superior del agua. Dos caídas después ya perdí dos octavos o un cuarto, por lo tanto el agua va a llegar hasta acá. En la mitad del recorrido ya perdió la mitad de la energía, entonces el agua llega hasta acá. Dos caídas después llega hasta acá, y al final tiene la energía residual, que es haberse consumido todo H. Entonces acá tenemos el agua que habría en cada piezómetro. Entonces en este lugar la presión del agua sería esta altura, esta columna de agua. En este lugar la presión del agua sería esta altura de agua. Fíjense que yo tengo menos energía, un cuarto menos de energía en este lugar, sin embargo tengo más presión. La línea azul es más larga que la línea azul esta de dos caídas anteriores. Tengo más presión pero menos energía, porque la energía es la composición de las dos, de la presión y de la posición. Tengo más presión pero menos posición. Si hacemos lo mismo en un equipotencial, bueno, vamos a tomar dos equipotenciales, porque una es esta y la otra es esta del otro lado. Entonces estamos tomando dos equipotenciales distintas. Entonces en cualquier lugar de este equipotencial, el agua va a tener la misma energía, que es la energía total menos dos octavos, un cuarto. Entonces en los dos lugares yo tengo la misma energía pero distinta presión. En este punto tengo menos presión que en este, pero en este tengo menos posición que en el otro. La suma de las dos se mantiene constante y es la energía que es esta. Y del otro lado pasa lo mismo, pero llega hasta este nivel. Si ahora queremos conocer las presiones del agua en un plano horizontal que pasa por el pie de la tabla está acá, lo que vamos a hacer es buscar todos los lugares donde ese plano corta equipotenciales y ver qué presión del agua tenemos en esos puntos. Entonces donde corta este equipotencial, luego de dos caídas, cuando conocemos, si ponemos un piezómetro acá, podemos conocer que el agua va a llegar hasta acá, que es la altura total que había antes de que empezara a circular el agua, menos dos caídas, menos dos octavos, o sea menos un cuarto. Si lo hacemos una caída después, el agua va a llegar hasta la mitad, entre un cuarto y dos cuartos. Entonces va a llegar hasta acá. Si lo hacemos a la mitad del recorrido, va a llegar hasta la mitad de la energía. Luego del otro lado pasa lo mismo, una caída más, desde acá bajo un octavo, o sea hasta ahí, y otro octavo más hasta acá. Y tenemos graficado, respecto de este plano, las presiones del agua. ¿Qué son los anisótropos? Cuando hicimos la deducción de la ecuación de Laplace, como hipótesis, dijimos que el suelo era isótropo. Ahora, ¿qué pasa cuando el suelo no es isótropo, si las permeabilidades en dos direcciones distintas son diferentes? Entonces no podemos sacar de esta ecuación diferencial la permeabilidad y nos queda dentro de la ecuación diferencial. Para llegar a la ecuación diferencial del Laplaceano igual a cero, tendríamos que de alguna manera retirar estas permeabilidades de la ecuación. Eso se hace con una transformación de coordenadas. Es como una fotocopia reducida o ampliada, pero en una sola dirección. Una dirección, por ejemplo, la Y permanece constante y la X se modifica en esta relación. La X transformada es igual a la X que teníamos por esta relación de permeabilidades. Y con una permeabilidad equivalente que es igual a la raíz de la multiplicación de las dos permeabilidades. Si hacemos esto y modificamos las condiciones del problema, en ese problema nuevo modificado, sí se cumple la ecuación de Laplace. Y podemos aplicar todo lo que sabemos de redes de filtración. En este problema tenemos permeabilidades distintas en dos direcciones y la red que tendríamos que encontrar sería una red que no cumple con las condiciones que nosotros dijimos de que se corten a 90 grados equipotenciales y líneas de corriente y que se formen cuadrángulos. Esta sería la verdadera red que no podríamos encontrar por un método gráfico como el que conocemos. Para poder encontrar esta red lo que tenemos que hacer es hacer una transformada de las condiciones de borde del problema, o sea, del nivel del agua, del tamaño de la presa, de la línea de la roca impermeable y pasar a un problema transformado en una sola dirección, en este caso achicamos la coordenada x. Ahora, en este problema corregido o transformado sí se cumple la ecuación de Laplace. Y entonces, acá sí podemos hacer nuestra red cumpliendo las condiciones de que se corten a 90 grados y formando cuadrángulos. Y si queremos conocer la verdadera red volver para atrás. Este dibujo volverlo a destransformar en la misma relación que habíamos usado originalmente. Si solo lo que queremos hacer es conocer el caudal directamente lo calculamos sin volver a conocer la verdadera red directamente lo calculamos con esta fórmula. En vez de usar el K que habíamos utilizado anteriormente usamos el K equivalente que era este de acá. Y de esta manera podemos resolver un problema de suelos anisótropos. Esta es la segunda parte de la clase de hidráulica de suelos. Vamos a estudiar ahora el problema de sifonaje. Volviendo al caso de la tabla estaca donde ya tenemos dibujada nuestra red de filtración cuando el agua desciende en el suelo ejerce un rozamiento contra las partículas de suelo y por lo tanto aumenta las presiones efectivas. Por otro lado cuando el agua del otro lado de la tabla estaca cuando comienza ascender ese mismo efecto reduce las presiones efectivas. Entonces puede llegar el caso en el que en algún lugar siempre suele estar cerca del pie de la tabla estaca se anulen las presiones efectivas y por lo tanto el suelo pierde toda su resistencia al corte. Esa situación la llamamos sifonaje cuando las presiones efectivas se anulan. Veamos entonces cómo se calcula la estabilidad del sifonaje en un problema. Vamos a reproducir acá el diagrama de presiones del agua respecto de este plano que ya habíamos resuelto en algún ejercicio anterior. Quiere decir que las presiones neutras en este plano son estas alturas. y vamos a analizar la estabilidad de un prisma de suelo rectángulo rojo de altura igual a la ficha de la tabla estaca que se llama D y ancho la mitad de esa ficha ancho D sobre 2. Para analizar qué probabilidad hay de que se anulen las presiones efectivas acá lo que hacemos es comparar el peso sumergido de este prisma el peso es igual a gama prima por el volumen del prisma con las sobrepresiones hidrodinámicas generadas por el flujo de agua ascendente. Las presiones neutras hidrostáticas serían desde acá hasta acá o sea es la presión del agua que tengo si el agua estuviera quieta. Ahora como se está moviendo por acá por abajo de la tabla está acá tengo este exceso de presión neutra respecto de la hidrostática entonces como al peso ya le desconté usando gama prima ya le desconté esta componente la hidrostática ya se la desconté al usar gama prima en vez de gama saturado el efecto de Arquímedes ya lo tuve en cuenta acá al usar gama prima entonces por lo tanto lo único que me queda es esta parte de la presión neutra que es la que voy a comparar con este peso sumergido y entonces se define el coeficiente de seguridad como ese peso sumergido dividido la integral de todas estas presiones en este ancho de sobre 2 este diagrama azul es la integral de esas presiones ese coeficiente de seguridad debería ser superior a 1,2 para quedarnos tranquilos esta foto corresponde a un caso donde se rompió el fondo de la excavación justamente porque se anularon las presiones efectivas por culpa del flujo ascendente pegado al elemento de contención se anularon las presiones efectivas y entonces el agua arrastró hacia arriba buenas cantidades de suelo acá les dejamos un ejercicio para que resuelvan es calcular la estabilidad del sifonaje que es con la fórmula que vimos hace un ratito es lo que tienen que calcular es el peso sumergido calculándolo con gama prima de un volumen de suelo de altura igual a la ficha de la tabla estaca que la llamamos D y ancho la mitad de esa ficha de sobre 2 y eso lo van a tener que comparar con la integral del diagrama de sobrepresiones hidrodinámicas en el ancho de sobre 2 vemos ahora el caso del flujo no confinado tenemos acá el caso de una presa de tierra que está conteniendo una determinada cantidad de agua y el agua fluye a través de la presa por lo tanto se forma una línea superior de corriente cuya determinación es parte del problema en esta línea de corriente las presiones del agua son todas iguales no así la energía no es un equipotencial son es una línea de corriente en la que las presiones del agua son iguales iguales a la atmosférica porque es donde el agua ya entra en contacto con el agua o aire que está a presión atmosférica inmediatamente arriba la energía no es la misma porque la posición va cambiando por lo tanto si queremos trazar una red de filtración conociendo esta línea de corriente lo que sabemos es que tiene la misma presión pero distinta posición por lo tanto los cambios de energía son iguales a los cambios de posición entonces para trazar equipotenciales lo que hacemos es elegir el número de equipotenciales que queremos trazar y la diferencia de energía que en este caso es desde este nivel aguas abajo hasta este nivel aguas arriba eso es delta H es la energía que yo tengo para gastar lo divido en una cantidad dada divido esta altura en una cantidad dada de equipotenciales que quiero trazar y entonces donde se cortan esas alturas con la línea de corriente entonces a partir de ahí se inician las equipotenciales que nacen a 90 grados respecto de la línea de corriente y terminan a 90 grados respecto de la otra línea de corriente que es condición de borde del problema para determinar la línea de corriente superior hay varias soluciones que dependen del ángulo alfa que forma el talud aguas abajo con la horizontal en este caso para alfa menor que 30 grados se conoce que esta distancia en la que la línea de corriente desemboca en el talud esta distancia es igual a esto se puede demostrar lo pueden revisar por ejemplo en los Juárez Vadillo está la demostración y del otro lado desde este punto a una distancia de 0,3m tengo otro punto de esa línea de corriente m siendo la distancia donde el agua toca el talud aguas arriba y donde el talud toca el fondo horizontal entonces desde este punto hasta este punto se traza una parábola y luego se corrige en esta zona porque en realidad esta parte punteada no es la línea de corriente la línea de corriente arranca donde el agua toca la presa y entonces a partir de ahí se corrige a 90 grados y obtenemos la línea de corriente superior analíticamente también se puede obtener la expresión de este caudal acá vemos una experiencia que se realizó en el laboratorio donde se reprodujo el modelo de la tablestaca que estuvimos estudiando se colocaron dos niveles de agua distintos aguas arriba y aguas abajo y se colocaron unos piezómetros vemos como del lado aguas arriba el agua llega por debajo del nivel superior de agua porque hay parte de la energía que se perdió en la circulación hasta la punta donde está colocado el piezómetro del lado aguas abajo es al revés la punta del piezómetro está en algún lugar de por acá por lo tanto el nivel de agua llega más arriba que el nivel de agua aguas abajo porque tiene más energía en la misma pecera que se usó en el experimento anterior ahora lo que vamos a hacer es aumentar el nivel de agua de aguas arriba se está mandando con una manguera cada vez más agua del lado de aguas arriba en algún momento esa energía cada vez mayor hace que las presiones efectivas en el fondo se empiecen a anular y ya vemos cómo empieza a aflorar suelo que el agua al ascender arrastra estamos ya en el fenómeno de sifonaje hasta que en algún momento revienta y termina de pasar el agua veamos ahora cómo se ejecuta un abatimiento de napas vamos a comenzar por el caso del acuífero confinado quiere decir que tenemos un suelo permeable por el que fluye agua que está limitado por dos suelos que son relativamente impermeables respecto de este o sea son mucho menos permeables los dos suelos que lo limitan que la permeabilidad de este estrato entonces se considera que el flujo de agua es horizontal laminar que sólo ocurre en este estrato de altura de si queremos deprimir la napa vamos a ejecutar un pozo de radio rw y vamos a extraer de acá un determinado caudal que es lo que vamos a calcular al sacar ese caudal de acá la línea piezométrica que es la celeste que originalmente era una línea horizontal empieza a perder altura este es un problema radial entonces a una distancia r del eje del pozo la energía es h que depende de r entonces lo que planteamos es la ecuación de continuidad en un cilindro de diámetro r de altura d esa es la sección por la que circula el caudal que fluye a una velocidad b que depende de r y es constante porque en cualquier sección va a ser el mismo aplicamos la ley de darcy la permeabilidad por el gradiente hidráulico el gradiente hidráulico es la pérdida de energía respecto del recorrido entonces es la derivada de h respecto de r bueno reemplazando esto en esta fórmula de acá llegamos a esta ecuación que es la que nos define la altura de la línea piezométrica para cualquier r para cualquier radio esta expresión que dice que r grande es 3000 h menos h esta expresión se llama este r grande se llama radio de influencia del pozo o sea es a qué distancia del centro del pozo no hay pérdida de carga o sea a esta distancia r yo tengo toda la energía h grande en la línea piezométrica y a partir de ahí si yo me acerco de esa distancia empiezo a perder carga si yo me alejo de esa distancia el suelo no se enteró que hay un pozo que está bombeando esta es una expresión empírica de este radio de influencia que si reemplazamos acá adentro en este r chiquito ponemos este r y en este h que depende de r ponemos este h grande energía total a esa distancia bueno de ahí podemos despejar la expresión del caudal ahora veamos el caso de un acuífero libre es aquel en el que el agua del acuífero está a presión atmosférica entonces la línea piezométrica coincide con la línea de saturación del suelo entonces planteamos igual que antes la ecuación de continuidad el caudal en un cilindro alrededor del pozo de radio r chico y altura h r ahora la sección de ese cilindro va variando va a depender de r acá tenemos la expresión de ese caudal en ese cilindro luego le aplicamos la ley de Darcy que reemplazamos en esta expresión llegamos en la ecuación diferencial que hay que integrar para llegar a esta expresión de la altura del nivel piezométrico respecto del radio r nuevamente aplicando la misma expresión de antes del radio de influencia del pozo si adentro de esta expresión la r chiquita la reemplazamos por esta r grande y esta h que depende de r la reemplazamos por la altura h grande que es la altura que yo tengo en el nivel piezométrico muy lejos del pozo terminamos despejando la ecuación del caudal para el acuífero en pozo libre vamos a ver ahora un ejercicio en el que tenemos una trinchera de longitud infinita quiere decir es una zanja perpendicular a la pantalla en el que queremos abatir la napa al menos 2,5 metros y entonces queremos ver qué bombas poner y a qué distancia una del otra en toda esa longitud de la trinchera por lo tanto lo que vamos a hacer vamos a buscar en el lugar en la distancia media o sea a igual distancia de cada bomba en ese lugar vamos a querer deprimir 2,5 metros en los otros lugares vamos a deprimir un poco más tenemos la altura de la energía del agua antes de bombear la permeabilidad el espesor de este acuífero confinado y el radio del pozo la expresión que tenemos que aplicar es esta que es la del acuífero confinado entonces primero lo que vamos a ver es cuál sería la bomba que tenemos que elegir vamos a ver el máximo caudal que tendríamos que sacar para colocar la mínima cantidad de bombas entonces el máximo caudal sería cuando la altura de agua dentro del pozo fuese igual al espesor del acuífero entonces aplicando la expresión de acuífero confinado llegamos a que el caudal máximo por pozo podría ser de 115 litros por hora luego aplicando la expresión del acuífero confinado tenemos que el nivel deprimido o sea el nivel original menos el metro 25 que queremos deprimir menos el nivel del agua dentro del pozo es igual a esto donde aplicamos que la distancia r del pozo en donde estamos haciendo este análisis es la mitad de la distancia entre las bombas que era lo que queríamos sacar entonces de acá dentro despejamos que la distancia entre las bombas va a ser de 40 metros a la hora de seleccionar el método que vamos a utilizar para deprimir la napa vamos a diferenciar lo que pasa entre suelos gruesos y finos en los suelos gruesos gracias a su alta permeabilidad va a ser relativamente fácil extraer agua por lo tanto es muy probable que sea suficiente con la fuerza de gravedad para que el agua fluya hacia el pozo que nosotros realicemos en cambio los suelos finos de permeabilidad baja es muy probable que se tenga que aplicar algún sistema que genere succión para poder extraer el agua acá vemos distintas curvas granulométricas que nos marcan los límites de los sistemas de drenaje recomendados de esta línea para acá sistemas que funcionen por gravedad van a funcionar bien pero sin embargo de esta línea para el otro lado los sistemas por gravedad no van a funcionar muy bien entonces vamos a necesitar generarle vacío vamos a tener que hacer pozos con vacío o well points inclusive desde esta línea para allá ni siquiera con el vacío es suficiente y tenemos que utilizar sistemas de electroosmosis que es aplicar potenciales eléctricos que hagan fluir el agua hacia un determinado electrodo de esta línea para acá los sistemas de gravedad o pozos profundos van a funcionar bien vemos acá un sistema de bombeo realizado para hacer una excavación en seco generado por pozos donde se colocan una bomba en el fondo que bombea y extrae agua en el caso de suelos finos cuando se procede por un sistema de well point lo que se hace son perforaciones con un caño cribado y una bomba que está en superficie en rigor es una sola bomba conectada a varios de estos caños que están sellados esto que está pintado en negro es la manera de sellar el caño contra el pozo de manera tal de que la bomba succione agua de todas las perforaciones juntas entonces genera succión al terreno la limitación de este sistema es que en teoría lo máximo que se puede deprimir son 10 metros de altura porque es la presión atmosférica es la máxima succión teórica que se puede hacer en la práctica por pérdidas eso se reduce a 7-6 metros si hiciera falta deprimir más que eso lo que hay que hacer son dos niveles de well point un primer nivel en el que bajemos 4-5 metros y un segundo nivel que volvemos a reducir el nivel de la napa vamos a ver ahora rápidamente cómo configurar un sistema de bombeo si nosotros por ejemplo quisiéramos excavar en un área en planta por ejemplo un cuadrado por acá bueno lo primero que tenemos que hacer es definir un área con un círculo equivalente a esa área que nosotros queremos deprimir entonces definimos ese círculo y un radio de ese pozo equivalente con ese pozo equivalente determinamos el caudal total que deberíamos deprimir con todas las bombas que vamos a terminar colocando luego para determinar la distribución de todos los pozos comienza es un proceso integrativo en el que se propone una distribución y luego se va ajustando de manera tal de ir logrando por superposición de efectos de cada uno de los pozos sobre cada punto la superficie abatida entonces se van ajustando estos pozos de manera tal de que la superficie abatida sea la que uno está buscando y que el caudal de cada uno de estos pozos sea similar acá vemos un ejemplo de uno de esos problemas que se resolvió con la aplicación de todas estas ecuaciones en un matcat y vemos la solución era una excavación en forma de L se plantearon seis pozos y acá vemos con colores la superficie abatida resultante en la interfaz entre dos suelos si un suelo tiene vacíos muy grandes y el otro suelo tiene partículas muy finitas las partículas muy finitas pueden ser arrastradas por el flujo de agua y meterse en los vacíos del suelo grueso a eso llamamos erosión interna para evitar que la erosión interna ocurra se usan las leyes de filtro que son este conjunto de leyes que están acá que tienen que satisfacerse entre dos suelos para que el suelo fino no se escape por los vacíos del suelo grueso entonces tenemos el coeficiente de uniformidad del material que filtra tiene que ser menor que 20 el diámetro 15 del filtro respecto del diámetro 15 del otro suelo tiene que estar entre 4 y 40 diámetro 15 era el diámetro ficticio por el que pasaba el 15% de las partículas en la curva granulométrica y luego el diámetro 15 del filtro respecto del diámetro 85 del suelo tiene que ser menor que 4 les dejamos acá un ejercicio para que determinen las condiciones de los materiales de filtro de estos tres tipos de suelos distintos de estas tres curvas distintas granulométricas y otro ejercicio de un perfil de varios suelos para que determinen donde habría que colocar filtros y donde no haría falta lo que tienen que mirar es el contacto entre dos suelos distintos y ver cómo estaría fluyendo el agua si la hubiera por ejemplo acá hay un canal entonces esta agua que está en el canal se va a infiltrar por las partículas gruesas que hay acá que son como unas piedras y después se va a meter en el suelo fino entonces en ese caso haría falta un filtro las partículas gruesas no se van a meter adentro de las partículas finas probablemente para ejecutar esa obra si quieran compactar esto sea complicado compactar un suelo grueso arriba de un fino se empiezan a meter las partículas gruesas se empiezan a meter adentro del suelo fino pero si las tiran y nada más probablemente no haría un filtro bueno esa es una pista que les dejamos para que miren las demás vamos ahora simplemente introducir algunos conceptos que tienen que ver con la hidráulica de suelos no saturados si analizamos el ascenso capilar en un conducto la altura capilar está claramente definida sin embargo cuando lo hacemos en un conjunto de suelo bueno los diámetros de los canales que se forman acá son muy diferentes entonces en algún punto puede querer haber un ascenso capilar en algún diámetro de un canal que de golpe aumenta y por lo tanto se corta el ascenso capilar por lo tanto esta no uniformidad en los vacíos va a provocar que siempre quede algo de aire y de agua no se va a secar del todo ni se va a saturar del todo el suelo si analizamos la permeabilidad del suelo no saturado en función de la succión que le generemos vamos a ver que los resultados dependen de si estemos secando la muestra le decimos drenaje o si estamos saturando la muestra le decimos invivisión y entonces ya sea en un caso o en el otro vemos que hay una diferencia de las succiones para la misma permeabilidad el suelo puede presentar dos succiones distintas y decimos que hay un ciclo de histéresis acá estamos representando la curva característica de secado de un suelo estamos graficando en función de la succión como va variando la saturación efectiva podemos determinar una succión inicial una pendiente de este diagrama y un valor residual siendo esta la definición de la saturación efectiva básicamente es ver qué tan cerca está el grado de saturación respecto de la saturación total o de la saturación residual en los suelos semisaturados se pueden definir permeabilidades del agua y del aire y ver cómo estas varían en función del grado de saturación vemos acá cómo a medida que el grado de saturación aumenta la permeabilidad del aire va disminuyendo hasta que llega a cero cuando está saturada la muestra y lo mismo con la del agua vemos que a medida que aumenta el grado de saturación la permeabilidad del agua va aumentando y acá vemos cómo varía el coeficiente de permeabilidad en función del contenido de agua para distintos suelos vamos a hablar ahora un poquito de los métodos numéricos que sirven para resolver problemas de hidráulica este es el caso de una obra en el puerto de Buenos Aires donde se tenía que hacer una gran excavación pegado al agua lo que se hizo fue hacer una taguía celular que son tablestacas conectadas una vez a otra formando un círculo otro círculo por acá y conectando círculos con círculos con tablestacas también entonces se termina conformando como un muro de gravedad de suelo que va a contener el agua y permitir hacer toda la obra en seco el problema es que por debajo de este muro va a fluir agua y va a aparecer en el fondo de nuestra excavación ese era el problema que había que analizar se realizó un modelo en elementos finitos en el cual este macizo es la taguía celular de este lado está el agua que está siendo contenida y vemos como hay agua que va a fluir a través del macizo y hay otra agua que va a fluir por debajo del macizo aflorando en el fondo de la excavación acá se graficaron en distintos colores las presiones del agua y acá se analizaron distintos escenarios de ubicación de barbacanas que son orificios en las tablas tacas para que el agua pueda drenar o de la ubicación de bombeos para analizar las distintas posibilidades bueno con esto concluimos la clase de hidráulica de suenas